La empresa encargada de la obra de la doble vía de Dr. Roldán terminó su trabajo antes de lo previsto. Lo que falta por completar es justamente la contrapartida municipal que incluye la parte de la red de alumbrado público, la parte de semáforos y la parte del arbolado que son los elementos que terminan de completar de forma integral la obra. La dirección de obras trabaja en conjunto con la dirección de tránsito para la reorganización en esta zona de la ciudad. La instalación de semáforos son algunos de los cambios. Básicamente es en la intersección de Dr. Roldán y Salto, en la intersección de Dr. Roldán y Andresito, básicamente son esos dos lugares de semáforización que es necesaria para justamente lograr el correcto funcionamiento de la circulación. Y para complementar, también en el otro lugar donde se va a semáforizar es en la intersección de Avenida Salto y Zorrilla de San Martín, que digamos es la salida desde la parte central de la ciudad, digamos, hacia el norte, ¿no? Tomando, digamos, por la avenida Fortunato, ¿verdad? Para luego tomar Avenida Roldán. ¿Qué pasa con la rotonda existente en ese lugar? ¿Se quitaría o quedaría y se le agregarían los semáforos? No, justamente, la pregunta es muy interesante justamente porque la rotonda debe ser sustituida por justamente la nueva red de semáforos. Tenemos justamente en cuenta la preexistencia del aljibre que tiene su carga histórica. se lo respetará justamente, se lo conservará, se lo reubicará a un lugar cercano a la inmediación, pero de acuerdo a la obra, digamos, preestablecida justamente esa rotonda debe ser eliminada, ¿no? En estos días comenzarán las obras que están a cargo de la Intendencia, red de semáforos, arbolado y alumbrado. Tenemos la intención de estar culminando la obra con lo que es la red de alumbrado, justamente, como decía, a fin de año. Estamos teniendo algún inconveniente en cuanto a la llegada de los artefactos, o sea, las luminarias, debido a que son artefactos que son importados y, bueno, estamos intentando agilizar los trámites correspondientes para que las luminarias estén en el tiempo previsto, ¿no? La Dirección de Obras tiene previsto abrir el tránsito de calle Roldán en Avenida Salto a las próximas horas. El Director de Obras definió esta obra como muy interesante. La verdad que es una obra muy interesante y necesaria para la ciudad, obviamente que va a mejorar en muchos aspectos la conectividad de esta parte de la ciudad. Y, bueno, una vez inaugurada tendrá su etapa de evaluación para, digamos, ver cómo realmente funcionó y algunas cuestiones que haya que corregir se plantearán para, de cierta forma, contribuir a sumar, digamos, y que sea una obra que sea beneficiosa, digamos, para la ciudadanía. Bueno, ya no. Bueno, ya no.